Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a hablaros acerca de cómo subir la amistad de nuestros personajes Es algo que me habéis preguntado mucho y hoy he dicho sí Vamos a grabar este vídeo de una vez para que todos ustedes no vuelvan a preguntar nunca más Acerca de cómo subir la amistad de los personajes, ¿os parece bien o no? Así que amigos, vamos con lo primerito que hay que explicar Que esto es muy importante porque es una pieza fundamental para todo esto Que es, vamos a menú, ¿vale? Vamos a menú y vamos a mercado Y en mercado, si vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando Tenemos las medallas Z, ¿qué son las medallas Z? Esto se consigue cuando tenemos un personaje full estrellas, ¿ok? O cuando el Zenkai de un personaje va más allá de lo que puede llegar a recibir Entonces estas monedas se van stackeando, se van guardando, se van guardando y se van acumulando Y si vamos a otros, encontramos el equipamiento de ¿Crees que vamos a perder? Y como veis aquí amigos, son puntos de amistad que ganaríamos extra por tener el equipamiento Os recomiendo que lo tengáis todos en Z Plus y con esto, pues bueno, os ayudará a poder subir más Más puntos de amistad con vuestros personajes, ¿no? Como veis aquí podéis llegar a tener hasta un 9% más de puntos de amistad que podéis llegar a ganar Así que como recomendación amigos, os recomiendo que cuantas más guardéis y consigáis en Z Plus Mejor para poder subir amistad a vuestros personajes Para que todo vaya mucho más rápido y no nos entretengamos 40 años para poder conseguir la amistad que queremos, ¿no? Muy bien, una vez queda claro el tema de las medallas Vamos ahora con personalización, ¿vale? Menú personalización, clicamos aquí arriba Y veis que sale Shalot, amigos, el personaje del... bueno, el principal de Dragon Ball Legends, ¿no? Y como veis tenemos transformación, técnicas especiales y vestuario Pues para poder darle cualquier técnica especial a Shalot Yo le doy la del Super Kamehameha porque, bueno, da un 100% más de daño cuando la activamos durante 15 contadores Al personaje, ¿no? de técnica especial, así que se la doy porque pega bastante fuerte Es verdad que Shalot ya no lo utilizo mucho, pero esa habilidad pues yo creo que está bastante bien Pero bueno, podéis cualquiera que al final se puede poner cualquier habilidad Pero, eh... cosa importante Necesitáis que cualquier personaje que vosotros digáis Quiero darle la habilidad a Shalot Tenéis que tener los personajes como mínimo al 2 de amistad Si no lo tenéis al 2 de amistad no le podéis dar la técnica especial a Shalot Y como veis hay muchos personajes que pueden llegar a aprender la habilidad especial de Shalot Vosotros imaginad ahora que yo qué sé Le ponéis la habilidad de Baby y que Baby, por la cara, bueno, que Shalot por la cara lance la Super Nova de Baby Estaría guapísimo, ¿no? O que, por ejemplo, te lance el destrozo del sábado de Raids Pues también estaría bastante guay, ¿no? Pues los personajes, amigos, los tenéis que tener mínimo a la amistad 2 para que Shalot pueda recibir estos ataques Que, bueno, pues está bastante guay y es, bueno, ver a Shalot con ataques de vuestros personajes favoritos ¿Vale? Vamos con las stages para poder subir la amistad a nuestros personajes Fácil Vamos a eventos En eventos clicamos en reforzar, que ya estamos aquí Y vamos, amigos, a la batalla de vamos a echar un combate Como veis tenemos 3 stages Vamos a clicar una Vamos a elegir cualquier personaje Por ejemplo, el Vegetta Namba Wanda Es un personaje que no lo tengo con la amistad al 2 Y, bueno, pues me gustaría mejor en un futuro darle el especial move este a Shalot, ¿no? Pues, como veis, ahora mismo tengo 6071 para pasar al siguiente rombo, ¿vale? De la amistad que tenemos aquí Así que vamos a jugar, que solamente podemos llevar uno Y vamos a ver cuánto le da No le he puesto los equipamientos de la amistad Si le pondríamos equipamientos de la amistad, posiblemente se notaría mucho la subida de stats Pero, bueno, da igual Es simplemente enseñaros cómo podemos subir la amistad del personaje y tal Esto se hace en un momento Es verdad que yo tengo el x3 de la velocidad para poder farmear rápido esto Pero, bueno, esto se hace en 0, como amigos Que tampoco nos rayemos, ¿vale? Vale, cogemos aquí ¿Veis? Sube 3 rombos muy rápidos Muy rápidos Vamos con el siguiente Recordad que solo teníamos un rombo hecho Vamos ahora con lo siguiente Nos pasamos todas las stages Estas stages las tenéis que pasar todas Porque esto os ayudará a que el personaje suba, pues, muy rápido de amistad, ¿no? Estas stages, por si acaso lo preguntáis Solo se pueden hacer una vez al día Son 3 stages, una vez al día Mañana las podremos volver a hacer las 3 otra vez O sea, es al final esto, ¿no? Una vez al día y ya está Luego os enseñaré otras stages que podéis hacer ahora constantemente Aún cada día en cualquier momento de hora Y en cualquier sitio La podéis hacer porque ahí os podéis subir bastante ¿Vale? Gastamos la otra stage que nos queda Y con esto yo diría que llegaríamos tranquilamente a subirle a la amistad al 2 a Charlotte A Charlotte Al Vegeta Lamba Wanda Y al conseguir el 2, pues, ya le podemos dar la técnica especial de Vegeta A nuestro Charlotte, ¿no? ¿Vale? Llegamos aquí a la stage que nos queda Esta stage es la más fácil La 3 solamente es la más difícil La 2 la mediana Y la 1 la fácil Pero bueno, como son unos niveles tan bajos Pues tampoco es que se nos vaya a complicar mucho, ¿no? ¿Vale? Pues nos hacemos las 3 stages Vegeta ya ha jugado las 3 Vamos a ver si llegamos al Friendship al 2 Que estaría bastante guay ¿Sí? ¿Veis? Friendship al 2 ¿Vale? Ya tenemos la amistad al 2 Así que... Una vez conseguimos esto Como veis, sale la stage Hasta mañana se volverá a reiniciar Así que no se puede hacer más por hoy Pero esto no acaba aquí Porque tenemos más O sea, si vamos ahora mismo a historia Amigos Llegamos a historia Ponemos partes Clicamos las 6 Vamos al libro número 1 ¿Vale? Esto, si habéis visto alguna vez la WWE ¿Recordáis que Rey Misterio hacía el 619? Pues en el Legends es el 618 618 Y 619 Si vamos a la stage, amigos En la que sale Goku Super Saiyan 3 Podemos conseguir también Un... Un buen puñado de amistad Esto lo podéis hacer tantas veces que queráis Obviamente, esta stage no da tantas No da tantos puntos de amistad Como la que hemos visto antes Pero sí que ayuda bastante, ¿no? Recordad, mira, me voy a apuntar Para aquí, para que no haya fallo Mira, tenemos 11.943 Que tenemos que... De puntos que tenemos que tener Para... Para volver a... Bueno, para pasar a la siguiente... Al siguiente rombo, ¿no? Vamos a echar una Y como veis Va a bajar la amistad Es la stage que más amistad da de todo el juego Si jugáis otras stage De otros eventos y tal Os van a dar También puntos Pero esta es la stage que más da del juego Quitando el Let's Fight, ¿no? ¿Vale? Perfecto Y bien Como veis, esta stage se cuesta un poquitín más Pero bueno, esto lo dejáis en automático Constantemente Y el juego se lo acabará pasando O sea que no... No preocuparse, amigos, por favor Muy bien Y ya está Acabamos con el Super Saiyajin Saiyajin 3 Y recordad, amigos Que teníamos un total de 11.943 Para pasar al siguiente rombo Ahora, pues bueno Vamos a ver cuántas tenemos Perfecto Clicamos por aquí Y... 10.863 Casi que nos ha bajado más de 1.000 Así que si haremos la stage 10 veces más Pasaríamos al siguiente rombo Ya os digo Esta es mucho más larga No es tan... Tan loca como las 3 diarias Que hay Pero, bueno Es una buena oportunidad De poder subir Si necesitáis urgentemente Subir la amistad A algunos personajes Luego de eso Subir la amistad Es importante Porque por ejemplo En el top En el top En el torneo de poder Subir la amistad A los personajes Ayuda a que los personajes Rindan mejor Y luego también Porque tenemos por aquí Unas misiones Que yo Después de tanto tiempo Que vivo jugando en Legends No las tengo aún hechas Que es Subir la amistad A hasta 100 personajes Al 5 Si las conseguiríais En total todas Son 1.000 cristales Si no me equivoco A mi me faltan Pues 20 personajes Así que Aquí tengo 200 cristales Muy buenos Que puedo llegar a sacar Así que Os recomiendo amigos Que le deis ahí A tope a esas misiones Porque son muy buenas Para poder conseguir cristales Y luego pues bueno Si no No hacemos nada Así que Básicamente es así Como podemos subir la amistad A nuestros personajes También hay que revisar A veces misiones Amigos Por ejemplo No sé Pero a lo mejor Por ejemplo Vino hace poquito El Buévil Zenkai Extreme Hay veces que cuando sacan Un Zenkai Extreme Te piden la amistad Con ese personaje Por ejemplo En el aniversario Tuvimos una stage De un Satán Que nos daba amistad A todos los personajes Entonces a veces Suelen venir eventos extras O misiones extras Que duran poquito tiempo Que si conseguimos La amistad con X personaje Podemos Lo que viene siendo Bueno Subir la amistad ¿No? De forma De forma más fácil Y con una stage diaria ¿No? Pero ahora Pues de momento Esto es lo que está Siempre In game Para que podamos hacerlo Así que Espero que os haya servido La ayuda amigos Que dejéis ahí Un fuerte like Al videito Y nos veremos Próximamente por aquí En un video de Dragon Ball Legends Si necesitáis consejos De alguna cosa Siempre me lo podéis Podéis escribir En los comentarios Y Alex siempre Intentará Traeros el video Explicando Las cosas que necesitáis Por ejemplo Este video de la amistad Me lo habéis pedido Muchas veces Y hoy he dicho Hay que subirlo Porque la gente Se tiene que enterar De como se sube La amistad de un personaje Así que ahora Si que si chicos Me despido Portaos bien Nos veremos Próximamente por aquí En un video de Dragon Ball Legends Gracias Y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!